¿Qué tal linduras del universo? ¿Cómo andan? ¿Bien? Estoy muy dormido, estoy muy dormido, a nadie le importa, yo sé que a ustedes les chupo un huevo mi vida Pero bueno, hoy estamos jugando un juego que básicamente se llama Untitled Goose Game de House House Básicamente es un simulador de robo, o sea, ya está, no tiene más misterio, es un simulador de robo Ahora vamos a empezar el juego, van a ver de qué se trata más o menos ¿Cómo era esto? Ok, acá estoy yo, soy invisible, pulsa espacio para graznar ¡Ah! ¡Qué tierno! Ok, acá andamos, bien, este soy yo básicamente, soy un... un ganso ¿Eh? Ayúdame pasar por favor, ah, qué boludo, ahí está, tuki Ah, mirá, juego con mecánica Lo que faltaba, es un simulador de robo y me ponen mecánicas Eso... Ok, acá creo que es donde comienza el simulador de robo Si no me equivoco, hay misiones por acá, no sé en dónde, pero hay misiones Man, yo se lo juro que había misiones ¡Ah! Estas son mis tareas, gente Tenemos que entrar en el jardín Robarle las llaves del jardinero Ven, acá ya arranca... acá ya arranca el hurto Vamos a hacer primero la primera misión, ¿no? Que sería entrar en el jardín, ¿no? Eh, jefe, me deja entrar, por favor Estoy chiquito ¡Ay! ¡Ah! ¡No, no, estoy chiquito, estoy chiquito! ¡Ah, mierda! A casa, adentro Acá, acá es donde arranca el hurto a robo, mano armada Acá, yo tengo la suerte Ahora sí con el de arriba Me voy a llorar esto Que tengo la zanahoria acá Jeje ¡Ah! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Pero tira fuerte! ¡Qué... no, 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 qué bicho! ¡No, no, no, pero nada, no! ¡Ay! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Soy más rápido que vos, soy más rápido que vos, soy más rápido que vos! ¡No puedes hacer nada contra mí! No, pero hijo de puta Ah, pedazo de basura ¿Así sos? Soy argentino, loco, ¿te pensás que no sé esto de hurto De hurtos rápidos? ¿Qué te pensás, loco? Crecí, crecí a base de estos No, pero siempre me estás viendo Sos un fanático, sos un fan, sos un fan Me tenés calculado Ah, la 3200 le hice, la 3200 Uy, ya está, no vimos No vimos, granjerito Hola, ¿cómo estás? Eh, ¿qué te hice? Agresivo Le robé la zanahoria, ¿qué hago con esta zanahoria? Uy, pero estoy todo chueco, mire ¡Ey! ¿Cómo que? Hijo de puta Le voy a sacar el... Ah, por ahí así Le robo el cartel, así lo tiene que poner de vuelta Lo voy a tener que clavar Y yo ahora hago... ¡Así! No, pobrecito Bueno, ya está ¿No abrite la puerta? Me voy ¡Chau! Uh, pasé como de nivel Bueno, gente La historia del pato robador Hasta acá llega ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¡Pendejo de mierda! Gracias por ver